Autoridades del gobierno salvadoreño se reunieron este 28 de abril en la playa El Sunsal para afinar detalles de la logística del plan de salud y bioseguridad durante el mundial de surf que se desarrollará en El Salvador desde el 29 de mayo hasta el 6 de junio. El epidemiólogo del Ministerio de Salud, Juan Santos García, manifestó que el protocolo de bioseguridad contará con personal especializado para la atención de los participantes del evento, como salvavidas, doctores, enfermeras, fisioterapeutas, entre otros. La seguridad durante el evento deportivo estará a cargo de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, quienes garantizarán la tranquilidad de los competidores y organizadores. Las autoridades internacionales que participarán en el evento reconocen el gran trabajo que ha realizado el gobierno del presidente Bukele en cuanto al manejo sanitario de la pandemia por COVID-19. Informó para Diario El Salvador, Rocío Martínez.